Sábado 18 de mayo, FM evento y espectáculo, festeja a la reina del hogar, en vivo y en directo, en vivo y en directo, Gloria Gómez Borracha perdida, me llama la gente, no saben la razón, porque estoy tomando, Gloria Gómez Ronbincito, Ronbincito, San Juanea, San Juanea, saca lindas melodías y acompáñame en mi pena Gloria Gómez en concierto, destino, destino, pobre mi destino, 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 pobre mi destino Y el mano a mano que no te puedes perder, DJ Power, Paul Ramos, y desde el cartel Escobar, Peluche DJ Animación de Cesarín, dirección, recepciones de Ruquito, sonido y iluminación, garantizado Sábado 18 de mayo, Gloria Gómez en concierto, tu Gigi, 19 horas, spot publicitarios al 0979131895 Rangelo Music Company y Pro Music Studio